¡Ale, pisa! ¡Uy! ¡Pero! ¿Qué chicos más guapos? A ver... ¿Ya? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero esos son criaturas del inframundo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Un soldado! ¡Por fin salvada! ¡Chicos! ¡Ahí tenéis el postre! ¡Ja! 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 ¡No, soldado! ¡Venga mi corazón! ¡Gordea toda tuya! ¡No, gotea no! ¡Ais! ¡Ja! 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 ¡Por fin en el mundo de los vivos! ¡Marаты! ¡Soldados en formación! ¡Pero dónde está Dol Cibabani! ¡Uno, tres a dos! ¡Uno, tres a dos! Soldados, las cosas ahí fuera están muy mal.